¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de LEGO DS Super Visions Con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae como desbloquear el logro Otro feo de el traje es un poco dramático el cual es uno secreto Y se requiere el DLC de la máscara del fantasma El cual es el tercero, es de Batman la serie animada Y una vez que hayas acabado el chido nivel Del cual ya le subí el video de como tomar todos los juegos Coleccionables del nivel y al mismo tiempo como conseguir el graffiti Y todo y pues bueno simplemente por acabar el nivel Desbloquearás a todos los personajes de dicho DLC En donde encontraremos a Harley Quinn, al Joker Versión de la versión animada Entre muchos otros que aquí están viendo Y pues bueno lo que se tiene que hacer una vez que ya acabaste el DLC Es simplemente ya sea que te metas a cualquier nivel O que estés en el modo libre, ciudad gótica, en Smallville En donde sea, en donde aparezcas Ponerte al Joker la versión del juego La cual se desbloquea desde el capítulo 1 del juego Es de los primeros personajes que se desbloquean sin ningún problema O bueno y además te pongas al Joker de la versión de Batman la serie animada Y con eso ya te bota el logro trofeo Es lo único que tienes que hacer para que te bote Pero bueno es secreto y entonces aquí te lo estoy poniendo Si quieres encontrar todos los logros o trofeos Más guías de coleccionables, carreras, ladrillos dorados, rojos y demás Todos están en el canal, en la lista de producción Que te debe estar apareciendo por aquí en cualquier momento Y que también está aquí abajito en la descripción de este video Junto con otras guías de Lego que tengo para ti Chécalas si el video te ayudó No sabes a mi como tu like siempre me ayudó un montonazo Gracias y yo te estaré viendo en mi siguiente video Bye bye